Oigan, ahora sí se nos calentó el parche. Desde hace meses estaban apareciendo señales, una por aquí, otra por allá, pero ahora sí es verdad, llegó el niño. Y aquí, en breve, queremos explicarle por qué usted debería pararle bolas a esta valla. El niño es un fenómeno que afecta absolutamente todo. La economía, la agricultura, la energía, la salud. No hay sector que se salve del niño en Colombia. Pillen este cálculo de este estudio que de pronto les va a ayudar a dimensionar de qué estamos hablando. El niño puede generar pérdidas globales por 3 billones de dólares. Ni Messi se gana tanto. Pero no se embolaten con las cifras. Suelte el celular y asómese a la ventana por un segundito. Ya no nota tantas lluvias, ¿no? Si está en el Caribe, seguro extraña que caigan algunas gotas porque allá la vaina sí que se pone difícil. Cuando hay temporada seca, 565 municipios tienen problemas para dar agua a sus pobladores. Estos son los departamentos que siempre salen más cascados. Imagínense un día sin agua o una semana. Ahora piense qué sucede cuando bajan las lluvias como pasa con el niño en Colombia. Pues los embalses empiezan a estar en aprietos, ¿no? Y las represas con los niveles más bajos de agua posiblemente se vean reflejadas en su próxima factura de la energía. Aunque la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya dijo que el sistema eléctrico colombiano puede sortear más o menos este chicharrón. Y en salud además hay muchas consecuencias. Pero hablemos de una en específico muy rápidamente, la malaria. Hay un parche de científicos colombianos muy muy pilos que ha demostrado que cuando llega el niño y sus sequías aumentan los casos de malaria. Hay varias razones para explicar por qué, pero mejor los invitamos a que pasen por la sección de salud de El Espectador. Ahí también van a encontrar motivos para ponerle atención a una epidemia que está disparándose en el país, el dengue. Pero en otro breve les contamos por qué están presentándose tantos casos.